...de profundidad y es la primera vez que una cámara graba como es por dentro ese túnel. La cámara va bajando y vamos viendo cómo va bajando hasta el final, hasta que llega a 73 metros. Y se encuentra con esto que tenemos. Es un tapón que se generó por un desprendimiento de tierra. Pues bien, los expertos creen que justo debajo de ese tapón, por el que están haciendo sus trabajos de succión, se encuentra Julem. Ahora vamos a ver las tareas que han realizado hoy los equipos de rescate. En primer lugar, han paralizado los trabajos de succión, aquí lo tenemos, porque el tapón que acaban de ver es un terreno inestable. Y en segundo lugar, han encamisado el pozo por fin y lo han protegido con tubos para evitar que caigan más materiales y que se produzcan nuevos desprendimientos hacia el interior. ¿Y qué ha pasado con los túneles vertical y horizontal que pensaban hacer para llegar al pequeño? Bueno, pues ha habido cambio de planes. ¿Por qué? Porque se han producido nuevos derrumbes de terreno en el horizontal que habían empezado a excavar. Así que, este que van a ver, es el nuevo plan de trabajo con el que ya han empezado. Se van a hacer dos túneles verticales. Aquí los tienen, uno a cada lado del pozo donde está el pequeño Julem, a 71 metros de profundidad. Bueno, cada uno de estos túneles verticales mediría algo más de un metro por el que van a bajar, evidentemente, esos bomberos. Bueno, para ello se han centrado hoy en excavar estas plataformas de 30 metros cada una y a partir de entonces es cuando van a empezar a perforar esos dos túneles que van a medir en total 50 metros. En el último tramo, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues aquí, unos tramos de 4 metros y que van a escapar de forma manual un equipo de expertos mineros asturianos que tendrán que picar y hacer una galería de madera. Eso será dentro de algunos días. Es, según han dicho hoy los técnicos, una auténtica obra de ingeniería civil, que en otras circunstancias tardarían varios meses en realizar, pero que gracias al trabajo incansable de más de 100 personas se está realizando solamente en muy pocos días, Antonio. Gracias, Susana. Desde luego es un trabajo extraordinario. Desde el punto de vista de ingeniería civil, ahí están. Ahí están los croquis que se están haciendo y cómo se quiere llegar hasta el punto donde supuestamente está el pequeño Julen. Tenemos a Adrián Gil, compañero de la cadena COPE, siguiendo desde el minuto uno todo lo que se hace en ese lugar de Totalán, en esa finca. Y queremos saber a esta hora, faltan siete minutos para las doce, Adrián Gil, si hay alguna novedad que se está haciendo en estos momentos y que se está diciendo sobre las próximas horas. La posibilidad de que esto acabe más pronto que tarde. Adrián, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la última hora es que nos enfrentamos a otra nueva noche, la quinta, en la que los trabajos se van a centrar en terminar esa plataforma del túnel vertical. A estas horas llevamos diecinueve de los treinta metros a los que se quiere llegar. Se estima que se terminen esas labores mañana por la mañana y que posteriormente se comience a perforar. A partir de ahí no hay plazos previstos. Si hemos escuchado a algunos de los ingenieros que si todo va bien y en unas condiciones muy, muy favorables, pues esta excavación de unos cincuenta metros podría durar unas doce, catorce horas. Además, mañana se intentará combinar esas perforaciones con la succión de tierra en el tope del pozo, mientras se buscan otras alternativas para esa galería horizontal. Ahora el trabajo en esta zona estaba suspendida debido a las complicaciones que ha sufrido durante toda la jornada de hoy. Lo que está claro, Adrián, es que no se van a cumplir las previsiones que le habían transmitido al delegado del gobierno en Andalucía entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas para concluir todo este trabajo y llegar al punto que se está deseando. Esto va a prolongarse, me temo, más allá de las cuarenta y ocho horas que se habían barajado ayer. Sí, se barajaba esas veinticuatro y cuarenta y ocho horas a la hora de realizar esa perforación. Obviamente están encontrando muchísimas dificultades. Se ha suspendido esa galería horizontal por desprendimientos de tierra. También en esos túneles verticales se han decidido hacer dos pozos paralelos para intentar buscar dos vías de acceso distintas, porque no saben, es que no tienen estudiado ese terreno y no saben qué tipo de material se pueden enfrentar. Y por lo tanto, bueno, han estimado entre doce y dieciséis horas para hacer esa perforación de unos cincuenta metros, pero en condiciones muy, muy favorables. Hablaban muchos de los ingenieros que han trabajado en estas labores, que no tiene pinta de que las condiciones vayan a ser favorables y que se retrasen un poquito esos plazos. Además, a eso hay que incrementar esa fase manual, que también va a llevar muchísimas horas, muchísimo tiempo, y que, sin lugar a dudas, como decías antes, es una obra sin precedentes y que, por lo tanto, parece que en los plazos previstos no hablamos de horas, sino que prácticamente hablamos de días. Adrián Gil, muchísimas gracias y muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Esto se prolonga en el tiempo sin de diez. Ayer o anteayer hablaba del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Cero, y le habían dicho los expertos, dicen, hombre, entre 24 y 48 horas creemos que podemos llegar. Así es donde se supone que está el pequeño. Son casi 100 metros. Y esto va para la largose. ¿Has visto los croquis que nos ha mostrado Susana? Es una obra de ingeniería civil, ¿eh? Lo que se está haciendo ahí. Lo que pasa es que, fijaos, que incluso en los croquis parece más fácil el rescate de lo que en realidad es. Porque, claro, primero está trabajando ya la empresa que en su momento rescató a los mineros chilenos, ¿no? Que se quedaron treinta y pico atrapados, etc. Es una empresa de Suecia. Y luego, cuando digo que parece más fácil el croquis, porque cuando se ve el tubo, que es completamente vertical, primero no es un tubo, porque un tubo está camisado. Este no tenía ninguna camisa, por lo tanto, el agujero no es limpio, y al margen de tener tan pocos centímetros, 21 o 25, pues había raíces que salían, había protuberancias, había piedras, etc. Es decir, el agujero no era limpio. Y luego, no es estrictamente vertical. Va serpenteando. Entonces, claro, eso es lo que algunos expertos en georradar, que han llevado a cabo algunos trabajos bastante acreditados en los últimos años, les ha hecho dudar de cómo pudo bajar tantos metros el niño. Porque lo normal, además, teniendo en cuenta que llevaba ropa de invierno, que no llevaba un pantalón corto y una camisa, llevaba ropa de invierno, además. Y les hace dudar de cómo se deslizó hasta esos 73 metros o 74 en los que aparece el tapón que han tocado, y que es también un problema, porque, lógicamente, si lo tocas, aunque vayas sucediendo con cuidado, se te derrumba. Sí, sí. Bueno, vamos a conocer el proceso del tiempo de las próximas horas. ¿Esto cambia, señores? Cambia. Y vienen las lluvias, después de la sequía pertinez que hemos venido padeciendo y sufriendo en este último mes. Parece que en los próximos días ya vuelve a llover en buena parte de España y nos limpia de paso la atmósfera. Aquí en Madrid lo vamos a agradecer. En el caso del niño de Totalán se vive con mucha preocupación. Sí, claro. Porque de humedecerse el terreno y volver a ver fuertes corrientes abajo, que puede haberlas, pues puede perjudicar el rescate. Nunca llueve a gusto de todos. Y esto confirma, efectivamente, una vez más ese... Un refrán. Dicho y ese refrán. Venga, volvemos después de esta pausa y de conocer el pronóstico del tiempo.